En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En los últimos cuatro meses y medio, la región de Apatzingán, Michoacán, registró un incremento del 26% en la comisión de delitos como homicidios, violaciones y robos, informó el Procurador de Justicia Estatal, Plácido Torres Pineda. En este caso, la región de Apatzingán, Michoacán, Michoacán, se dio de manera general un 26%, principalmente los índices relacionados con los títulos de robos, homicidios y de violación. Evaluó que en todo el estado, en este cuatrimestre, hubo 104 detenciones contra quienes atentaron contra la libertad y la seguridad de las personas, el segundo delito más alto a nivel estatal en ese periodo, derivado de la inestabilidad que existe en el estado. No podemos negar que en alguna zona del estado, ya queriendo un determinado delito, los índices hay aumentados en el término de este año pasado, producto de diversos factores, como la situación económica, con sus movimientos sociales. Torres Pineda informó que en este periodo se registraron 15 asaltos a instituciones bancarias, sin embargo, en términos generales, el robo bajó 8% en todo el estado, y dijo que seguirán intensificando las acciones en materia de Procuración de Justicia. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.